hola buenas muchas gracias por visitar el canal señores y sigue la oposición criticando pero sin aportar ningún tipo de soluciones ahora el pld cuyo líder es danilo medina y la fuerza del pueblo leonard fernández ahora resulta que ellos quieren venderse como los defensores de la constitución cuando ellos mientras estuvieron en el poder hicieron lo que les dio la gana con nuestra constitución para beneficio de sus intereses entre ellos mantenerse en el poder los políticos son unos hipócritas porque sencillamente estamos en desacuerdo y dialogar para que si ya estamos en desacuerdo si decimos que es inoportuna y que es innecesaria ahora que se quiere modificar para que por ley tengamos un ministerio independiente sin importar quién nos gobierne ahora estos dice que entre comillas defensores de la constitución se oponen porque simplemente no les conviene un ministerio público independiente porque su intención es volver al poder para robar y seguir con un sistema inservible que les garantice su impunidad y para todo lo que se desprenda de una reforma constitucional le solicitamos a la coordinación de esta mesa que excluya formalmente de cualquier convocatoria a la fuerza del pueblo para participar en todo tema que tenga que ver con una reforma a la constitución la fuerza del pueblo se retiró formalmente de esta mesa a los fines de reforma constitucional ya se los dije en un vídeo anterior la intención del pld si retornan al poder cosa que dudo mucho que ocurra aunque en este país todo es posible su intención es liberar a toda su gente que hoy en día se encuentran sometidos a la justicia y por esa razón no les conviene un ministerio público independiente a ellos les conviene seguir ellos eligiendo el procurador y al presidente de la suprema corte de justicia como hicieron la última vez que estuvieron en el poder con jan alain rodríguez y henry molina ambos del partido de la liberación dominicana tras el anuncio del partido de oposición de no participar en la mesa de la reforma constitucional el presidente luis abinader los llamó para hacer propuestas para enriquecer la democracia el presidente abinader expresó que leonel fernández y danilo medina le temen a reforma constitucional también el mandatario afirma que está dispuesto a sentarse a dialogar con líderes del pld y la fuerza del pueblo porque sólo busca fortalecer la institucionalidad al tema de que se está tratando en las diferentes reformas como saben saben una de ellas la reforma a la constitución y específicamente y por primera vez en la historia de la república dominicana no se trata de tocar para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la presidencia de la república ni de candidatura y eso está en nuestra propuesta sino lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad de la república dominicana y cómo se fortalece la institucionalidad con un ministerio público independiente ya nosotros nos eliminamos en nuestra administración ese poder después de influir en la justicia y lo que nosotros queremos es que eso que hicimos ahora que ha sido positivo para una justicia independiente que también eso se pueda quedar para los futuros gobiernos después de los nuestros entonces es importante que ellos lo entiendan que lo que se está buscando aquí sencillamente es un ministerio público independiente la forma que se seleccione para eso lo llevamos ahí a la discusión para poder discutirlo con él para ver la forma que se seleccione de la manera en que se hace que sea lo más transparente pero también independiente posible yo les reitero y les pido a ellos que piensen en su país que piensen en sus hijos que piensen en las próximas generaciones que no queremos ministerios públicos que estén contaminados que estén armados de cualquier interés o con un objetivo político lo que más le conviene a todo el país es que realmente existe ese ministerio público que haya temor por el que cometa actos de corrupción que haya temor por los funcionarios actuales que cometan actos de corrupción realmente la gente sepa que hay un sistema de consecuencias que no hay impunidad y eso sólo se consigue señores si tenemos ese ministerio público independiente y a eso básicamente después no hay otro como dije en mi discurso no hay otro interés en lo que se refiere a la reforma constitucional que es una de 15 reformas no hay otro interés que no sea esas fortalecimientos a la institucionalidad que la más importante es yo les reitero que estoy en disposición de reunirme con ellos de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la constitución que no sea ese como él lo dicho y los reitero yo sé que ellos tienen temor y tienen al porque ambos de los que están hablando ha modificado la constitución y la modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección ese no es mi caso ese no es mi caso ellos los dos lo hicieron anteriormente pero ese no es mi caso yo actúo diferente yo lo único que quiero es que esos avances que hemos tenido que nosotros por su parte margarita cedeño quien tiene aspiraciones a la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana le dice al presidente luis abinader que por favor no me dejen tantos problemas para resolver en el 2024 dejando entender que su triunfo está garantizado para el tan mencionado año 2024 claro que sí señores es que es una barbaridad hay que modificar la constitución salada constitución y eso siempre ha sido que de manera digamos bajante mi posición en cualquier espacio que no podemos estar modificando la constitución cada vez que se nos ocurre una idea que parece brillante entonces en este caso pues hay necesidades apremiantes por lo dominicano que hay que abordar y que no se solucione ni modificando la constitución y echándole la culpa a la crisis o a lo que esté sucediendo fuera de este país es aquí que hay que trabajar hay que sembrar raíces hay que conectar con la gente hay que crear empatía con las necesidades del pueblo y así es como vamos a poder ir resolviendo los problemas que están agobiando a toda la población dominicana y sobre todo para que por favor no me dejen tantos problemas para resolver en el 2024 recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo gracias